Colombia, yo me llamo Martín Elías Soy el que le pongo el, soy el que le pongo el, yo soy el que le pongo el Tiene como 180 pretendientes, hay que la llaman y la viven molestando Y yo tranquilo los dejo que se alegren, porque soy de los que comen por debajo Y pasamos disimulando todo el tiempo, sí, para evitar lo que viven murmurando Pero cuando llega el momento de verlos, ve si recorre su piel de arriba abajo, sabroso Y aunque pasen y le lleguen ofreciendo cuatro motos, ella sabe que en su cama ya tiene su terremoto El que la sube y la baja nada más, con darle un beso y conmigo está encantada Porque yo soy el que le pongo el, yo soy el que le pongo el sabor Yo soy el que quiere a ella, el que le enamora a ella, yo soy el hombre de ella y le hacen dos a ella Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras te olvidabas de mí La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Hay poquito a poquito, me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Hay que hiciste que jugar al payaso en tu circo y no me da la gana Y vea que vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo Ya no me interesa, busca tu maleta y coge otro camino Y ya ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Y no es nada el paso, sino dejar la guaya Dice, me llamo Martín Elías Y yo soy el que le pongo el...